Tibaná fue el escenario propicio para que más de 1.500 niños y jóvenes del suroriente de Boyacá se dieran cita para compartir y demostrar su compromiso con el cuidado del ambiente en el gran encuentro de clubes corposhibatos. En compañía de diferentes personalidades, las calles del municipio se llenaron de alegría y color con una sola consigna Somos multiplicadores de buenas acciones ambientales y sembradores de paz. Ya en el sitio del encuentro, cada uno de los 33 clubes corposhibatos compartieron sus experiencias de cuidado y protección que realizan en sus instituciones educativas de los 25 municipios de la jurisdicción de Corposhibó. Lo que a mí me gusta de ser chivato es que yo colaboro, que puedo representar a mi escuela. Separamos las basuras, recogemos las botellas y hacemos unos manualidades, materas y muchas cosas. A mí me gusta ser chivato porque puedo traer mis creaciones con materia reciclable, presentarlas a todo el mundo y que las conozcan. Doy gracias a la corporación de Corposhibor porque nos han colaborado con muchas cosas. Sigan reciclando, sigan trayendo sus proyectos, ya que es algo muy importante para el club y para todo el planeta ya que se recicla. Pues es una actividad muy bonita que está muy ligada al tema de la prevención, entonces eso es importantísimo porque al igual que nosotros en la policía manejamos la línea de prevención y es una ayuda inmensa que están haciendo con los colegios de Boyacá. Felicitarlos ante todo y decirles que su policía nacional está atenta a apoyarlos, a acompañarlos en esas actividades de protección y conservación del medio ambiente. Para Corposhibor es gratificante que niños y jóvenes boyacenses compartan por un fin específico, proteger el medio ambiente del territorio. Hoy, las nuevas generaciones dan ejemplo de trabajo en equipo, pasión, de compromiso y amor por la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!